Son temas que poco y nada se tratan en los cursos de radioaficionado en realidad. Acabo de decir algo que me causa gracia porque se hacen cursos de radioaficionado, pero como que estos son temas que los radioaficionados, vamos a decirlo distinto, como en el radioaficionado, la mayoría no le presta atención, incluso más de uno no sabe ni que existe. Existe sí, dentro de lo que vamos a ver, por ejemplo, situaciones de emergencia, qué es una situación de emergencia y qué no es una situación de emergencia, lo que son estaciones, en especial repetidoras y terrenas y radiofaros, tenemos algunos conceptos de operatividad que están dentro de la reglamentación, bandas, un repaso a las bandas, hemos hablado muchas veces de las bandas en relación a las categorías, y en relación a la forma de acceso que tenemos los radioaficionados a las distintas bandas, pero ahora vamos a hacer un repaso de ellas, y un capítulo grande que son deberes, sanciones e infracciones. Ustedes saben que existen infracciones y existen sanciones dentro del servicio de radioaficionados, y existen deberes. Así como los radioaficionados tienen prerrogativas, tienen también deberes, y cuando no se cumplen, se producen sanciones, infracciones e insanciones. Y después un gran tema, varios, algunos conceptos que la mayoría de los radioaficionados ni siquiera saben que existen. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a repasar en el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos adelante. Situaciones de emergencia. Bueno, tanto la reglamentación internacional como la de carácter nacional establecen que los radioaficionados solo pueden utilizar sus estaciones para realizar comunicaciones personales, y únicamente en casos excepcionales en nombre de terceros. Esto viene a colación, por supuesto, a las situaciones de emergencia. ¿Por qué? En general las situaciones de emergencia, cuando los radioaficionados utilizan sus estaciones en situaciones de emergencia, lo hacen a través de nombre, a través de terceros, es decir, en nombre de terceros. La reglamentación internacional, en el artículo 25, el número 25.2, establece que las transmisiones entre estaciones radioaficionados a países distintos se limitarán a las comunicaciones relativas al objeto del servicio de aficionados, como se define en el número 1.56, en el número, y en las observaciones de carácter puramente personal. Eso vemos que se repite incluso en la reglamentación nacional, que por supuesto no innova en los más mínimos en este aspecto, y dice que las transmisiones de aficionados se pueden utilizar para transmitir comunicaciones internacionales en nombre de terceros solo en situaciones de emergencia o de socorro en casos de desastre. Una administración, en realidad, esto también es el reglamento de radioaficionados, una administración puede determinar la aplicabilidad de esta disposición para las estaciones de aficionados que se encuentran bajo su jurisdicción. O sea, queda bien claro que las estaciones radioaficionados deben utilizarse siempre en carácter puramente personal, exceptuando, cuando así las administraciones lo permiten, en nombre de terceros en situaciones de emergencia o socorro o caso de desastre. Eso, volvemos a decirlo, si las administraciones lo autorizan. En ambos casos, el artículo 25 de UTE, como el numeral 2.5 del reglamento del servicio uruguayo, consideran como situaciones excepcionales los casos de emergencia o de socorro de desastre. Además, el referido numeral lo permite en circunstancias de comunicaciones de carácter internacional en situaciones estrictamente humanitarias destinadas a establecer comunicación con personas ubicadas en lugares en donde las redes de telecomunicaciones públicas no tengan las condiciones de servicio y disponibilidad adecuadas. Esto está claro, es decir, no... Las comunicaciones de carácter de emergencia, según la reglamentación uruguaya, de carácter de tono internacional, solo se puede utilizar en esta hipótesis, ¿no? Cuando las telecomunicaciones públicas no tengan las condiciones de servicio y disponibilidad adecuada. Estos son extractos que la UIT refiere justamente a emergencias, a situaciones de emergencia. Dice, en el punto de vista reglamentario se deben distinguir dos casos. Si los dos extremos del radioenlace se encuentran dentro de un solo país, el tráfico de terceros estará sujeto a la reglamentación nacional. Queda claro, ¿no? Si el mensaje es originado por un radiooficial en un país, pero está destinado a un tercero que se encuentra en otro país, tendrá que respetarse además las disposiciones del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT relativas al tráfico internacional de terceras personas. Este reglamento estipula, el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, que este tráfico está autorizado únicamente si existe un acuerdo bilateral entre las administraciones nacionales interesadas o en casos de operación de emergencia y de capacitación en las mismas, o sea, en situaciones de emergencia. Algunas administraciones podrían tolerar el tráfico de terceros o concretar acuerdos temporales si este tipo de tráfico presenta un interés público, por ejemplo, cuando otros canales de comunicación han sido interrumpidos. Además dice que los operadores deberán tener presente que según una norma general de las radiocomunicaciones no se aplicarán temporalmente los reglamentos administrativos cuando esté en juego la seguridad de la vida humana y los bienes. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de Ginebra en el 2003 modificó justamente el artículo 25, que tiene que ver con servicios radioaficionados, que regula el servicio de radioaficionados con el fin de autorizar el tráfico de terceros en las operaciones de emergencia y las actividades de capacitación correspondientes. Además dice que desde el punto de vista reglamentario se deben distinguir dos casos, esto ya lo vimos, ¿no? Bueno, se entiende entonces, ¿no? La reglamentación internacional de radioaficionados permite únicamente la utilización de las bandas radioaficionados en caso de situaciones de emergencia y en el caso de que las comunicaciones se hagan a nivel nacional, les compete a las administraciones nacionales a reglamentarlas en un sentido u otro. El reglamento de radioaficionados en el 2.5 que mencionamos hace un rato, dice que las estaciones de radioaficionados pueden ser empleadas para transmitir comunicaciones nacionales en nombre de terceros solamente en las siguientes situaciones. Y habla de emergencias y de socorros en desastre. También dice que las comunicaciones internacionales en nombre de terceros se podrán realizar en casos de emergencia, en casos de socorro en desastre y en situaciones estrictamente humanitarias destinadas a establecer comunicaciones con personas con personas ubicadas en lugares donde las redes de telecomunicaciones públicas no tengan las condiciones de servicio y disponibilidad adecuadas. Por otra parte, el capítulo 7, 12 del reglamento del servicio regula las excepcionalidades de operación en bandas de radioaficionados en situación de emergencia, estableciendo las condiciones en que un radioaficionado puede cursar tráfico en bandas de servicio atinentes a dichas situaciones y, asimismo, la especial declaración de situación de emergencia radial. En el primer caso, se determina que en situación de emergencia que requieran la colaboración de radioaficionados, estos podrán cursar tráfico en frecuencias atribuidas al servicio atinente a dichas situaciones. Y no obstante ello, todo radioaficionado que tenga conocimiento de una emergencia, deberá comunicarla a la autoridad competente por el medio más rápido que esté a su alcance, evitando crear situaciones de ansiedad o expectativa no debidamente justificadas. O sea que, en cualquier caso, que un radioaficionado tenga conocimiento de una situación de emergencia, lo debe de canalizar a las autoridades competentes. Dos numerales del reglamento en esa situación, dice en situación de emergencia que requieren la colaboración de radioaficionados, estos podrán cursar tráfico en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados atinente a dichas situaciones. Y el siguiente dice, todo radioaficionado que tenga conocimiento de una emergencia, deberá comunicarla a la autoridad competente por el medio más rápido que esté a su alcance, evitando crear situaciones de ansiedad o expectativa no debidamente justificada. Esto es el texto explícito de lo que acabamos de decir hace un tiempo. En cuanto a situaciones de emergencia radial, esta es una situación especial, se destatuye que previa coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias, o sea, el SINAE, de la Presidencia de la República, URSEC puede declarar una de tales situaciones, o sea, una situación de emergencia radial, determinando para ello la zona afectada y qué frecuencias van a ser utilizadas por los radioaficionados que participen en este tipo de comunicaciones. ¿Se entiende, no? La situación de emergencia radial es una situación especial que convoca, convoca, declara la URSEC, pero en coordinación del Sistema Nacional de Emergencias. El reglamento lo dice específicamente ahí, en circunstancias especiales, la URSEC en previa coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias de la Presidencia de la República podrá aclarar una situación de emergencia radial, determinando el lugar o zona geográfica afectada y las frecuencias radioeléctricas a utilizar por aquellos radioaficionados que participen en hechas comunicaciones. Queda bien claro que las situaciones de emergencia radiales pueden ser declaradas exclusivamente por URSEC, y no por particulares, e incluso deben hacerse en coordinación con el SINEMA. También normaliza las condiciones para evitar interferencias de las estaciones no afectadas por las transmisiones de emergencia, y que las que sí están interveniendo deben llevar registro de todos los comunicados realizados, las estaciones contactadas y los textos de los mensajes transmitidos y recibidos. Y ahí está el texto que lo dice, las estaciones de radioaficionados no afectadas al mantenimiento, no afectadas al mantenimiento de tales telecomunicaciones en situaciones de emergencia radial, a los efectos, a tales efectos a requerimiento de URSEC de un radio club habilitado o de cualquiera de los radioaficionados involucrados en tales operaciones, suspenderán sus transmisiones hasta que se les notifique el cese de la situación de emergencia radial. Así mismo dice que las estaciones de radioaficionados que operan en situación de emergencia radial deberán llevar un registro de todos los comunicados realizados, las estaciones contactadas y los textos de los mensajes transmitidos y recibidos. Ustedes saben que hay dos circunstancias en las cuales los radioaficionados estamos obligados a llevar un registro de las comunicaciones, y es en el caso de una situación de emergencia radial y la utilización de un distintivo de llamada especial. Esos son los últimos casos. Después lo vamos a ver más adelante. No es obligatorio llevar registro de comunicados en otras circunstancias. Estaciones. Bueno, los efectos presentes reglamentos se enteran en los siguientes términos. Vamos a definir. Al comenzar con las definiciones. Siempre recuerden que las definiciones están en el capítulo primero del reglamento. Justamente comenzamos diciendo que una estación de radioaficionados es cualquier estación del servicio de radioaficionados compuesta por uno o más transmisores, receptores y transectores, incluyendo las instalaciones accesorias y sistemas radiantes y sistemas radiantes para la que se cuenta con la debida autorización. Eso es lo que definimos como una estación de radioaficionados. Una estación auxiliar es un tipo especial de una estación de aficionados que transmite comunicaciones en forma de punto a punto unidireccional dentro de un sistema cooperativo y que no es parte de un sistema de relevo de mensajes. Otra definición que tenemos es la estación remota del servicio de radioaficionados. Esto también es bastante intuitivo. Lo otro no, por supuesto, no es intuitivo, pero eso sí, entendemos lo que es una estación remota. Es una estación del servicio cuya operación es comandada y controlada a distancia desde una ubicación diferente, sea a través de enlaces radiales o enlaces de algún otro tipo como lo puede ser de internet. Un momento. Y también realmente define lo que son estaciones de radioaficionados por satélite. Lo que es el servicio de radioaficionados por satélite. Ustedes saben que el reglamento de radioaficionados de nuestro país regula dos servicios. Servicio de radioaficionados, propiamente dicho, y el servicio de radioaficionados por satélite. Que se define como el servicio de radioaficionados que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra. Y estación espacial se define como una estación de tipo radioeléctrico situada en un objeto que se encuentra o que está destinada a ir o ya estuvo fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra y que opera en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados por satélite. Ustedes saben que las frecuencias de radioaficionados por satélite, del servicio de radioaficionados por satélite, no son necesariamente las mismas de servicio de radioaficionados. Si bien están todas ubicadas en las mismas bandas. Bueno, y también define lo que es una estación terrena de radioaficionados como aquella situada en la superficie de la Tierra destinada a establecer comunicaciones en bandas atribuidas al servicio de aficionados por satélite con una o varias estaciones espaciales o con una o varias estaciones de la misma naturaleza mediante el empleo de uno o varios satélites. Algunos conceptos de estos son bastante intuitivos, pero puestos aquí en estas definiciones quedan bien claros de qué se trata. Sobre todo qué limitaciones tienen. Bueno, el capítulo 5 del reglamento en forma genérica describe y regula algún tipo de estaciones de radioaficionados. Establece que las diferencias en materia de movilidad y portabilidad de la misma, o sea, clasificándolas en fijas y móviles a la vez que permite la instalación y funcionamiento de estaciones de cualquiera de esta naturaleza en locaciones fuera del domicilio real del titular del permiso de radioaficionado. O sea, los radioaficionados con permiso vigente pueden instalar y operar estaciones fijas y móviles fuera de su propio domicilio sin ningún tipo de limitación. cosa que esto no era común en reglamentaciones antiguas, donde cada instalación sea fija o móvil fuera incluso en el propio domicilio del radioaficionado requería de permisos especiales, permisos de estaciones especiales. Al principio lo dijimos, la reglamentación de radioaficionados, el permiso de radioaficionado tiene implícito, de forma implícita tiene, lleva el permiso de instalación de estaciones de radioaficionado, de algunas, de las de carácter fijas y móviles. Bueno, ahí están los dos textos de reglamento, que justamente definen lo que es una estación fija y una móvil, y en especial dice que todo radioaficionado, sea radioaficionado o entidad autorizada, podrá instalar y poner en funcionamiento estaciones aficionadas sea de carácter fijo o móvil fuera de su domicilio real. Además, se fijan criterios para la operación e instalación de estaciones de radioaficionado móviles marítimos y aéreos, y por último, se establece que tanto las estaciones remotas como los auxiliares no pueden ser operadas por radioaficionado de categoría inicial. Aquí están los textos. Dice la instalación y operación de estaciones aficionadas en un móvil marítimo o aéreo deben contar con la previa habilitación de URSEC, es un caso especial, cuando uno instala estaciones aficionadas en móviles marítimos y aéreos, porque, por supuesto, en ese caso van a coexistir estaciones de otro servicio. Bueno, dice, debe contar en ese caso con la previa habilitación de URSEC para la cual se deberá efectuar la correspondencia de inspección, la instalación de los equipos, y esto es importante, debe efectuarse en forma totalmente independiente del resto de los equipos de radiocomunicaciones obligatorios, exceptuando la antena la cual puede ser de uso múltimo. La operación de la estación de servicio de radiocomunicación no debe causar interferencia provincial al equipamiento obligatorio, o sea, a los equipos específicos del servicio marítimo, móvil marítimo o móvil aéreo según sea el caso. Y después las dos limitaciones que tiene el reglamento respecto a las estaciones remotas y auxiliares que excluye en su operación a la categoría inicial. Hablar sobre repetidoras. Repetidoras es lo que tiene que ver con repetidoras en cuanto al aspecto reglamentario. Después vamos a hablar sobre repetidoras en materia de operación. Pero ahora vamos a hablar del punto de vista del reglamento. Dice una repetidora, esto es una definición de repetidora, es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia a nivel más alto de tal modo que pueda cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerante. Esta es la definición técnica de repetidoras. El reglamento la define como una estación fija de radioaficionado destinada a la retransmisión automática y en tiempo real de las comunicaciones sean analógicas o digitales estableciéndose además que cualquier radioaficionado persona física o radio club que cuente con categoría general o superior puede instalar uno de estos dispositivos. O sea, se excluye a la categoría inicial para la instalación de dispositivos repetidos. requiere la emisión por parte de Ursec lo vimos al principio cuando vimos la documentación que se pide de un permiso de estación específico y se le otorna una conformación particular para el distintivo llamada que utiliza tiene que ver con el prefijo CX un número que va de 1 a 9 la letra que corresponde al departamento donde está emplazada y el sufijo XX como decía en algunos casos en el caso de NELONES por ejemplo hoy día resulta insuficiente la manera de establecer este distintivo llamado porque se ha llegado a los 9 dispositivos repetidores en el departamento. Bueno, pueden emplazarse dos tipos de estos dispositivos que son las de utilización común y las experimentales y en este último caso autorizadas por un plazo máximo no renovable de 3 meses. En general las repetidoras que nosotros ponemos son de utilización común no son de carácter experimental es más yo desconozco que alguna vez se hayan dado permiso de una estación de carácter de repetidor de carácter experimental los dispositivos pero existe por supuesto la posibilidad los dispositivos deben auto identificarse emitiendo su distinto ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? que la la de uso común es para la utilización de todos los radioaficionados en particular mientras que las de carácter experimentales pueden limitarse a mientras duelen el periodo de experimentación a determinado conjunto radioaficionado por eso es que como la idea es que las repetidoras hacen de utilización común las carácter experimentales se limitan a solamente tres meses y no se renueva un permiso en el caso de que se haya solicitado se entiende ¿no? la idea de que las repetidoras sean de acceso común a todos los radioaficionados dentro del servicio los dispositivos deben auto identificarse emitiendo su distintivo llamada telefonía o código morse o algún otro tipo de protocolo en espacios mínimos de 15 minutos en general siempre se hacen en telefonía y código morse en algunas circunstancias también puede haber alguna repetidora que lo haga con algún tipo de protocolo como puede ser la PRS pero los que nosotros conocemos son básicamente telefonía y alguna en código morse una repetidora no puede permanecer más de 15 días fuera del servicio sin que el titular de la autorización comunique tal situación a usted o sea si la repetidora por algún motivo no queda operativa y eso y eso y eso es detectado por el titular va a tener que comunicar a USEC y esa esa falla o sea puesta fuera del servicio como decía no debe ser superior a los 15 días es decir no debe ser superior a los 90 días a partir de las cuales de informarse o constatarse la administración procederá a darle baja el permiso correspondiente o sea si una repetidora queda fuera de operación por más de tres meses el permiso debe ser cancelado todas las repetidoras están abiertas al tráfico general lo que hablábamos de uso común de todos los radioaficionados por lo que los códigos de acceso deben ser de conocimiento público entendemos por código de acceso en particular los subtonos que permiten la activación de la misma en cuanto a frecuencias de entrada y salida eso está está publicado debería estar publicado en la web en la web en webs que mantiene ursec por lo tanto es decir lo que siempre se requiere y tiene que ser público es el código de acceso ¿para qué? para que todos los radioaficionados la puedan utilizar el único código reservado pueden ser los de encendido y apagado dispositivos los cuales deben ser registrados ante la ursec y eventualmente ser utilizadas por la misma cuando lo requieren o sea en algunos dispositivos puede haber algún tipo de codificación de encendido y apagado eso eso sí puede ser perfectamente de carácter reservado pero tiene que estar en conocimiento de la administración y por último el reglamento destina un capítulo completo el 16 para lo que la canalización de repetidoras y otros aspectos técnicos de las mismas hoy día la canalización se hace a través de fórmulas matemáticas la reglamentación de 2003 por ejemplo tenía cuatro páginas en las cuales se establecía canalizaciones de frecuencias que no eran utilizadas no tenían el mayor sentido a partir de la reglamentación de 2017 eso se testó y hoy día se procede con una forma más concisa de definir la canalización de repetidores pero todas deben de respetar ese tipo de canalización vamos a hablar sobre estaciones terrenas bueno las estaciones terrenas satelitales son un conjunto de equipos de comunicaciones y de cómputo que son usadas para transmitir o recibir las señales de los satélites el reglamento establece brevemente hay poca poca poco texto en materia reglamentaria nuestra norma del servicio dice algunas condiciones que deben cumplirse para que este tipo de estaciones puedan ser utilizadas dentro del servicio dice cualquier estación de radiofusionado puede operar como estación terrenas o sea cualquier estación en el servicio de radiofusionado por satélite en tanto las bandas de frecuencia en transmisión de la estación terrenas sean compatibles con la categoría que ostenta el radiofusionado las transmisiones vía satélite artificial deberán respetar las recomendaciones de uso indicadas por los responsables de la estación satélite queda claro de que lo dice acá que cualquier estación puede hacerlo pero se debe respetar la la categoría las las categorías las frecuencias que la categoría tenga en particular se entiende eso o radiofaros ¿qué es un radiofaros? bueno es una estación transmisora fija utilizada para determinar las condiciones de propagación ajustes de antenas y demás parámetros que emite automáticamente intervalos regulares en una frecuencia fija una frecuencia fija su propio distintivo llamada y otros datos tales como potencia ubicación o altura respecto al nivel del mar esta definición está tal cual en el reglamento ¿qué es una estación repetidora? bueno en general es un marcador es un marcador de frecuencia que repite a intervalos fijos lo que dice allí ¿no? es decir en una media frecuencia una media por supuesto en una media frecuencia y en general lo hace el distinto de llamada y excepcionalmente no es muy común al menos las que hay aquí en Uruguay lo hacen este o algún otro otro otra información de interés ¿no? de interés bueno este tipo de dispositivos reglamentariamente comparte algunas particulares con los repetidores como ser quienes pueden acceder a su instalación o sea solamente general y superior la emisión de un permiso de estación por parte de Ursec también se requiere un documento que se llama permiso de estación y la asignación de frecuencias y la conformación de su distintivo de llamada ustedes recuerdan que las frecuencias del servicio de reaccionados en Uruguay y en la mayor parte del mundo de hecho en todo el mundo son de carácter común o sea requieren una autorización no obstante lo vamos a ver durante un rato no obstante no hay reservación de frecuencias pero sí en el caso de estos dos casos sí en el caso de una repetidora y una estación radio faro requiere naturalmente la asignación de un canal una asignación de una frecuencia en realidad la potencia máxima de emisión de radio faros es de 50 ms ¿ustedes saben qué diferencia hay entre un canal y una frecuencia? si no lo saben lo vamos a ver más adelante el canal como que es algo que fue otorgado y la frecuencia es de radio aficionado una frecuencia es un número determinado que se expresa en unidades de frecuencia o sea en kilogarcios sin embargo un canal por eso que yo corregía cuando me autocorregí no es un canal un canal es una frecuencia un canal se define de dos maneras con una frecuencia de inicio del canal y una de final del canal o sea un desde y hasta o una frecuencia central y un ancho de canal se entiende la diferencia ¿no? en el caso de los radio aficionados no hablamos no hablamos de canales en general no hablamos de canales en algunas circunstancias eso vamos a ver la diferencia cuando veamos cuando veamos operación vamos a definir bien la diferencia entre canal y frecuencia es decir vamos a definir que es un canal y vamos a ver que no es una frecuencia un canal es un segmento de frecuencias de hecho la reglamentación de aficionados es decir no no otorga canales no otorga canales tanto a radio faros como 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 a como a las repetidoras sino otorga frecuencias por eso que me corregí bueno operación hay pocos conceptos de operación dentro del reglamento porque está claro de que no es el lugar el lugar para para reglamentar operaciones pero hay algunas cosas que son que tienen que ver como dice allí con la convivencia que entonces deben de ser remarcadas con especial énfasis y están en el reglamento bueno dice que la reglamentación internacional el artículo 25 y la nacional en el capítulo 2 establecen algunos lineamientos básicos pero fundamentales acerca de la operatividad de los radioaficionados y sus estaciones y algunas tienen que ver con la convivencia de los colegas en las bandas de servicio y otras acerca de algunas personas y circunstancias excepcionalmente pueden utilizarse equipos en las luces es poco es poco lo que hay pero es es importante sobre todo si tiene que ver con convivencia convivencia entre colegas bueno en materia de comunicados internacionales el reglamento UIT dice se permitirá las radio comunicaciones entre estaciones y aficionados de países distintas a menos que las administraciones de cualquiera de los países interesados notifique su oposición lo vimos al principio y hay dos casos ¿no? hay cuatro casos cuatro casos que se aplica esto por ejemplo la República Popular Democrática de Corea o sea Corea del Norte no tiene autorizada la comunicación de aficionados con otros países del exterior lo mismo con la República de la ITEA en el África en el cono de África y hay dos países árabes que son Siria y el Líbano que prohíben las comunicaciones con radio aficionados de Israel esas son las cuatro excepciones que hay la demás no todas las administraciones permiten la comunicación con radio aficionados en materia internacional por supuesto Uruguay también durante sus emisiones las estaciones de aficionados transmitirán su distintivo de llamada a cortos intervalos o sea que fíjense que será importante transmitir el distintivo de llamada que no solamente es una una reglamentación nacional sino que lo establece la propia reglamentación internacional por supuesto recuerden que cuando hablamos de distintivo de llamada dijimos que toda estación de radiocomunicaciones que utilice el espectro radioeléctrico debe tener la posibilidad de ser identificada a través de siglas u otros métodos y bueno para qué porque siempre cualquier estación que esté en el aire debe ser identificada a través del distintivo de llamada en el caso de radio aficionados fíjense que incluso la reglamentación internacional no dice característica no dice indicativo no dice señal distintivo dice distintivo de llamada por eso que la reglamentación uruguaya cuando tiene que ver con materias de cómo se identifican las estaciones habla de distintivos de llamada no habla de otra cosa dice una administración puede determinar si permite o no una persona a cualquier a quien otra administración le ha concedido una licencia para operar una estación de aficionado operar una estación de aficionado mientras se encuentra temporalmente en su territorio sujeto a las condiciones o restricciones que se le puede imponer o sea es norma propia de una administración permitir o no y en qué condiciones lo hace de que radio aficionados de otras nacionalidades que tengan permisos brindados por otras administraciones puedan operar temporalmente en su propio territorio eso ya lo vimos en principio hay algunas condiciones en Uruguay que tienen que ver con la utilización del permiso internacional que se llama IARP en algunas que se pide a nivel interamericano y lo que se llaman permisos de reciprocidad y cortesía Uruguay en esas circunstancias permite la aplicación de este número del reglamento internacional respecto a mi idea Daniel ahí viste que dice que se le ha conseguido una licencia no dice un permiso no y cuál es el problema estamos hablando de la regulamentación internacional la regulamentación internacional habla de el permiso permiso es por nuestra reglamentación claro la regulamentación uruguaya no la radioaficionada es una reglamentación superior establece que son licencias y que son permisos y excluye a los radioaficionados de forma expresa expresa del concepto de licencia por supuesto que licencias hay en Uruguay pero no son las de carácter en el caso en el caso nuestro antes antes era licencia ahora es permiso pero la unión internacional lo sigue manejando como licencia por eso eso quedó a criterio de la administración vendría a ser más que de la administración de la regulamentación nacional eso está regulamentado por un decreto es el decreto un decreto 116 si no 115 ahora se me escapó de la memoria del 2003 que establece lo que son licencias y lo que no son 115 lo que son licencias y lo que en alguna regulamentación hablaba indicativo hoy ya sabemos que se llama distintivo llamada bueno modeles de uso modeles de uso este fíjense justamente el decreto número 114 del 2003 es el reglamento de administración y control del espectro radioeléctrico establece las modeles de uso del espectro radioeléctrico dice uso libre hay cuatro formas de utilización uso libre que se considera de tal manera la utilización de bandas subbandas canales y frecuencias sin requerimiento de autorización hay algunos segmentos en los cuales la utilización del espectro radioeléctrico es de carácter libre son pocos pero existen uso común dice se considera de tal manera la utilización de bandas subbandas canales y frecuencias para los cuales se requiere autorización sin asignación de frecuencia alguna es el caso claro de los radioaficionados por uso específico que se establece para la utilización de bandas canales y frecuencias asociadas a priori a determinados servicios o sistemas de comunicaciones para los cuales se requiere autorización con asignación de determinadas frecuencias sea con carácter compartido o exclusivo por ejemplo acá está el servicio móvil marítimo el servicio móvil aeronáutico y el uso general se considera de tal manera la utilización de bandas subbandas canales y frecuencias no asociadas a priori a determinados servicios o sistemas de comunicaciones para los cuales se requiere autorización con asignación de frecuencia con carácter exclusivo o compartido esos son los cuatro usos de modelos de uso del espectro por supuesto nosotros nos quedamos en el B en el carácter de uso común ¿por qué definimos estas cosas? porque cuando el reglamento habla de habla de el reglamento uruguayo habla de la manera la modelidad de uso de los canales radioeléctricos del servicio corresponde a uso común así establecido como tal no queda bien bien entendido a pesar de que dice que ello significa que la operación de las frecuencias radioeléctricas a este servicio requiere la previa obtención de la autorización correspondiente de acuerdo a los términos que se establecen en el mismo reglamento y las normas complementarias que eventualmente dicte la UCE físico básico entonces el uso común es no se no se resumen frecuencias pero si se requiere autorización bueno dice la operación del servicio radioaficionado se realiza en base de la compartición de frecuencias radioeléctricas ante quienes las usufrutan no asignándose frecuencias sea de carácter compartido o exclusivo salvo en los casos que ya hablamos repetidores de radiofaros y no dándose protección alguna a las comunicaciones afectadas a la misma contra las interferencias perjudiciales que pudieran causar las emisiones de otras estaciones autorizadas siempre que operen en las condiciones impuestas por este reglamento estamos hablando de interferencias al hablar de interferencias perjudiciales no estamos hablando de interferencias deliberadas ¿no? se entiende ¿no? una interferencia deliberada por supuesto no operan de acuerdo a las condiciones del reglamento y por lo tanto si en ese caso puede solicitarse lo que se llama protección interferir deliberadamente constituye una falta muy grave bueno tiempos de emisión también tiene que ver con la operación dice a los efectos de aprovechar el aprovechamiento más efectivo de los canales radioeléctricos los usuarios deben cooperar entre sí para evitarse mutuas interferencias y reducir el tiempo de transmisión al mínimo imprescindible compatible con la comunicación norma bastante sensata que está escrita y por algo es materia de potencia dice las estaciones radioaficionadas deben emplear la potencia de transmisión mínima necesaria para efectivizar y mantener la comunicación estamos hablando de como norma de operación y algunas excepciones en materia de operación dice la operación de estaciones en frecuencias atribuidas al servicio de aficionados solo podrá ejecuarse por parte de radioaficionados algo que está en la etapa del libro pero hay dos excepciones en el caso de prácticas operativas lo vimos más de una vez en tanto se realicen bajo la responsabilidad de un radio club habilitado y eventos de carácter social educativo de difusión de actividades del servicio en tanto se realicen bajo responsabilidad de un radio club o sea fíjense este literal B fue incluido recién en el 2017 quiere decir que todas las operaciones que se hicieron de carácter social educativo como puede ser demostraciones en escuelas o los jamborís del aire con los scout no eran reglamentariamente correctos a partir del 2017 si se intuyó eso y son los dos casos en los cuales personas que no cuentan con un permiso de radio aficionado pueden operar las estaciones del servicio en el primer caso deben ser por un radio club habilitado y las demostraciones que están allí deben ser bajo responsabilidad en un radio club no puede hacerse demostraciones y demás por parte de particulares ¿no? ¿se tiene claro? ¿se tiene? ¿está claro eso? Bueno en el curso de las actividades de contralor y monitoreo en frecuencias atribuidas al servicio a aficionados los operadores de estaciones de la URSEC podrán efectuar comunicados generales empleando el distintivo llamado de dichas estaciones para el exclusivo cumplimiento de sus tareas en el ámbito de la URSEC dichos operadores no requerirán ser titulares de permiso de radio aficionados ese otro caso es de excepción en el cual alguien que no es radio aficionado no tiene un permiso de radio aficionado puede operar en una estación si son funcionarios de URSEC y están en uso de las funciones que les competen y las estaciones aficionadas podrán ser empleadas para transmitir comunicaciones nacionales en nombre de terceros solamente en los siguientes casos de emergencia y socorro o desastres otra excepción que hace un rato vimos y si las estaciones aficionadas se pueden utilizar para transmitir comunicados internacionales en nombre de terceros son las situaciones de emergencia socorro en caso de desastre también estamos hablando de excepciones y se insta a las administraciones a que tomen las medidas esto lo dice UIT que toman las medidas necesarias para que las estaciones aficionadas se preparen para establecer las comunicaciones necesarias en apoyo de las operaciones de socorro y en materia del reglamento nacional dice que los comunicados internacionales en nombre de terceros podrán ser en situaciones de emergencia socorro y en situaciones en las cuales como ya vimos las redes de telecomunicaciones públicas no tengan las condiciones de servicio y disponibilidad adecuada sobre codificaciones el reglamento de UIT establece que no se codificarán las transmisiones entre estaciones de aficionado de distintos países para ocultar su significado salvo las señales de control intercambiadas entre las estaciones terrenas de control y las estaciones espaciales del servicio de aficionado de satélite y nuestro reglamento dice que la utilización de códigos reservados podrá efectuarse exclusivamente señales de apagado y sentido repetidoras y a las señales de control intercambiadas entre estaciones de control y estaciones espaciales y del servicio de aficionados por satélite bandas bueno el reglamento establece que las bandas atribuidas al servicio está en el capítulo 13 de aficionados en Uruguay son las detalladas a continuación atribuciones que se encuentran condicionadas a lo establecido por el cuadro nacional de atribuciones de frecuencia y tenemos bueno distintas bandas lo importante acá es decir no es la categoría y demás porque también se establece la potencia utilizada eso lo vimos en la clase pasada pero si el carácter el carácter con que se accede el servicio las bandas de 80 40 y 10 y 2 metros de carácter se acceden carácter primario ¿saben la diferencia entre carácter primario y secundario? bueno es decir en general todas las bandas de radioaficionado vamos a ver la superior están todas en general casi todas en general todas las bandas de radioaficionado son de carácter primario salvo las que están allí en carácter secundario 220 metros 60 metros 660 metros me refiero la de 60 metros la de 30 metros también tiene carácter secundario y después otra que tiene carácter secundario de 70 centímetros 33, 23 y 13 5 y 3 centímetros tienen carácter secundario y la de 1,2 centímetros en un segmento es de carácter primario y la otra secundario o sea en Bono Romance las bandas de radioaficionado en el segmento de onda corta que son de carácter secundario son la de 60 y 30 metros y en BHF la que se utiliza básicamente la de 70 centímetros es de carácter secundario ¿se entendió eso o no? bueno el reglamento establece la definición de lo que es una estación de carácter secundario dice no deben causar interferencia perjudicial las estaciones de un servicio primario a las que se le hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les pueda asignar en el futuro no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario a las que se le hayan asignado frecuencias con anterioridad o las que puedan asignar en el futuro pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se le asigne frecuencia anteriormente o sea cuando un servicio sea el de radioficiado o cualquiera accede a una determinada conjunto de frecuencias una banda en carácter secundario la única manera que puede solicitar protección de interferencia es si son del mismo servicio o de otro servicio secundario bueno las estribaciones que tienen carácter secundario lo dice el reglamento nacional entre las primeras bandas de frecuencias significa que las ataciones aficionadas no deben causar interferencias perjudiciales y no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del servicio primario y afecta evitar la ocurrencia de interferencias perjudiciales el radioficionado esto es importante deberá optar adoptar las medidas técnicas y operativas correspondientes tomando en consideración las características de los servicios primarios y de las estaciones asociadas o sea es responsabilidad de los titulares de permiso de radioficiados bueno el capítulo de deberes sanciones e infracciones deberes nosotros hemos hemos separado en dos formas separado en dos formas que decimos que es la debida operación y deberes administrativos deberes de la debida operación bueno son deberes de todo radioaficionado y impedir cualquier forma directa o indirecta abierta o simulada de la comercialización del servicio operar exclusivamente en frecuencias atribuidas al servicio de acuerdo a la categoría que tenga radioaficionado ajustar los niveles máximos de potencia y las emisiones fuera de las instrucciones de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de la URSEC adoptar medidas para eliminar interferencias perjudiciales contar con equipo necesario para medir o identificar la frecuencia de transmisión seleccionar los canales de transmisión de forma de hacer más efectivo el uso de frecuencias cumplir con las directivas sobre la condición de instalación y operación de su estación en forma de no superar los límites de exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencia indicar al menos al principio de cada transmisión y en intervalos no mayores de 10 minutos su instintivo llamada básico hay gente que no entiende esto todavía incluso yo he escuchado las cosas más insólitas respecto a este deber yo escuché una vez un caballero que dijo que él se identificaba cada 10 minutos y con eso no tenía que identificarse más bueno en caso de emergencia deberán además de cumplir con el requisito anterior mencionar que se opera en virtud de una situación de emergencia registrar y conservar los registros durante 10 días de todas las comunicaciones que se hagan justamente en situaciones de emergencia incorporar en sus estaciones las innovaciones tecnológicas que para un mejor aprovechamiento para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico y evitar la ocurrencia de interferencias prejuiciales adoptando las medidas técnicas y operativas correspondientes tomando en consideración las características de los servicios primarios y de las detaciones asociadas y en cuanto a deberes de carácter administrativo los radioaficionados deben facilitar por parte de UCE la inspección de sus equipos y la fiscalización de los documentos habitantes gestionar la renovación de los permisos antes del vencimiento de los mismos lo decía la vez pasada no solamente un radioaficionado que no no gestionó su permiso antes del vencimiento dejó de ser radioaficionado sino que además es uno de sus deberes uno de sus deberes como radioaficionado gestionarlo poner en conocimiento de la URSEC los medios de contacto para efectuar notificaciones y comunicaciones y mantener actualizada la información personal y de la estación que se registra deberes en particular de radio clubes de radio clubes en general dice colaborar con la URSEC en la identificación de las estaciones en bandas del servicio causando interferencias perjudiciales o realizando transmisiones que contravengan la reglamentación cumplir con las instrucciones directivas y recomendaciones y resoluciones de URSEC comunicarse los cambios de autoridades y representantes y lo vimos la pasada dentro de los primeros tres meses de cada año debe remitir a URSEC la nómina de las autoridades cuál es el periodo de vigencia de los mismos y un detalle a modo de memoria anual lo que ocurrió de las actividades que desarrolló en el año anterior y en el caso de radio clubes habilitados deberá instalar y mantener en funcionamiento la estación de su propiedad y operarla prácticamente instalar y mantener servicios de telecomunicaciones complementarios para facilitar comunicaciones rápidas y seguras con la URSEC o al menos disponer de una elección de correo electrónico o sea un lugar donde se le pueda enviar información enviar y recibir información además debe coordinar tareas a efectos de evitar la supervisión de las mesas departamentales mensuales examinar y supervisar aspirantes organizar cursos dictados o sea es un deber organizar cursos dictados por radioaficionados y expedir constancia de participación de los ejercicios de práctica cuando 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 no no se cumple con los deberes hay sanciones sanciones aplicables la comisión de infracciones es pasible a la aplicación de las sanciones que se graduan según la gravedad considerando la existencia o no de reincidencia y con el ajuste del debido proceso básico ¿no? un estado de derecho cualquier autoridad que aplique algún tipo de sanción lo hace de acuerdo al debido proceso y este es el grado de gravedad que tienen las sanciones que va desde observación hasta el decomiso de elementos observación aparecimiento suspensión en un plazo no mayor a 90 días multas de no más de 100 unidades ajustables revocación total o parcial de las autorizaciones otorgadas si pueden ser permiso de algún permiso o todos decomiso de los elementos utilizados los bienes detectados en infracción aplicables en forma exclusiva o en conjunto con las demás previstas o sea se puede proceder al decomiso y además aplicar algún tipo de las otras sanciones ¿no? en forma conjunta o en forma separada de hecho cuando se produce alguna multa también se suspende etcétera bueno el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones determinar el retiro del reconocimiento de un radio club habilitado en el caso de que son las sanciones adicionales para un radio club habilitado infracciones vamos a ver qué tipo de infracciones hay los operadores de estaciones y las instituciones radioaficionadas incurren en responsabilidad ante la administración saben que este concepto de incurrir de responsabilidad ante la administración es un precepto legal ¿no? bueno si se infligen cualquiera de las condiciones de la autorización si se transgueren las normas de emisión y funcionamiento que establecen las leyes y los reglamentos o convenios internacionales si las emisiones sin ser un delito o falta pudieran perturbar la tranquilidad pública menoscabar la moral y buenas costumbres comprometer la seguridad o el interés público o afectar la imagen y prestigio de la república y si incumplen las obligaciones emergentes del reglamento del servicio o las resoluciones o instrucciones del UCEC a su vez se establecen dos grados de infracciones que son graves y muy graves fíjense cuáles son las graves bueno comunicar con estaciones en el caso en el territorio internacional no autorizadas por UCEC eso es una infracción de carácter grande aquí entra por ejemplo solo hecho de comunicar con alguien para decirle que no debe operar no deberíamos operar con estaciones no autorizadas en ningún caso ni siquiera para advertirle de que está haciendo las cosas mal permitir que personas no autorizadas operen su estación es una infracción grave operar con una potencia de radiofrecuencia superior a la permitida no comparecer a las citaciones de UCEC y en el caso de radioclus habilitados incumplir con las obligaciones impuestas por el reglamento del servicio es una falta grave y muy grave es reiterar la comisión de infracciones anteriores infracciones graves operar sin la debida utilización operar en frecuencias no atribuidas al servicio transmitir sin emplear el distintivo llamada asignado o con uno falso es una infracción muy grave producir deliberadamente interferencias también como lo dijimos al principio hace un rato en el caso de interferencia deliberada es una infracción muy grave no hace una interferencia casual o circunstancial transmitir música programa de radiofusión o propaganda comercial queda claro que no no debe ser hecho por un radiofusionado normalmente es un radiofusionado ninguno lo hace es un radiofusionado con complejo de radiofusor tratar asuntos de naturaleza política religiosa o racial y en general todo lo que tiene es controversial utilizar códigos o lenguajes cifrados que no sean usados internacionalmente por los radiofusoros también modificar las características técnicas de los equipos transmisores para que operen en frecuencias no atribuidas al servicio o con potencias que excedan las máximas de la categoría que se ostenta conectar el equipo a la red telefónica pública el viejo y querido phone patch invocar falsamente una situación de emergencia impedir las inspecciones técnico-administrativas de las estaciones radioeléctricas pedir o aceptar cualquier remuneración a cambio de una actividad de comunicación en el ámbito del servicio prestar informes falsos y divulgar o utilizar con cualquier fin o de cualquier forma comunicaciones ajenas al servicio eso es fracciones variables varios en varios entran un montón de cosas que la mayoría de nosotros no sabemos que existen o existían bueno el foro de servicios radioaficionados ¿ustedes saben lo que es el foro de servicios radioaficionados? ¿o foros X? bueno vamos a ver el foro de servicios radioaficionados también conocido por nosotros como foros X es el sistema de consultas públicas que UCEC ha dispuesto y regulado en el reglamento particularmente para el servicio de radioaficionados se define como un ámbito en el cual sea posible interactuar intercambiar puntos de vista y debater sobre los diversos aspectos del servicio de radioaficionados con el ánimo de proponer acciones o adoptar por los diversos actores de la TEMAN ahí está el numeral 21.1 bueno así mismo termina los procedimientos que el foro debe adoptar está en el 21.2 no vamos a leer todo esto que van allí y lo sacan a ver si hay algo más bueno el foro X en realidad es un ámbito en el cual la UCEC en determinada circunstancia abre un lugar de debate de aporte en los cuales los radioclubes o los radioaficionados pueden enviar sus opiniones respecto a determinadas temas esto se llama foro X es un espacio en la página web y se utiliza normalmente cuando hay algún tipo de cambio de de alimentación y demás o algún intento de cambio de 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 alimentación en general se convoca al foro para que los actores los distintos actores ojo todos los servicios tienen el foro en el caso del foro X de la radioaficionada los actores en particular este hagan aportes para mejorar las iniciativas la última vez que se convocó el el foro X fue si no mal no recuerdo ya en el 2019 por abril 2019 ha habido cuenta de que había intenciones de modificar el reglamento hasta la fecha eso quedó sin preparado otras entidades bueno otras entidades hay aparte de radio clubes habilitados hay determinadas entidades que pueden conseguir permisos de radioaficionados por ejemplo entidades públicas o privadas con interés en desarrollar actividades sin fines de lucro compatibles con el servicio de aficionados tienen que ser compatibles sean temporarias o permanentes podrán instalar y operar estaciones que operen en bandas de frecuencia atribuidas radioelectas atribuidas al mismo a tal efecto deberán obtener un permiso correspondiente habla de actividades compatibles y aparte dice los operadores de estaciones autorizadas a entidades públicas o privadas deberán ser radioaficionados y el funcionamiento de las estaciones deberá ser compatible con la categoría ostentada por el operador o persona responsable en el cargo de la misma si por ejemplo aquí entran entidades públicas entran los que vimos la vez pasada algunos destacamentos algunos servicios de las fuerzas armadas y algunas otras entidades que sin ser radioclubes tienen algún tipo de compatibilidad con el servicio de radioaficionados ustedes saben que por ejemplo le doy un ejemplo leyendo la nómina de permisos de radioaficionados está la asociación de aficionados a la astronomía cuenta con un permiso de radioaficionado que justamente se debe a que se considera como otras entidades no sé que tendrá compatible pero bueno en caso de disposiciones generales y transitorias y esto sí es el final del reglamento que sobre todo como todo reglamentación justamente habla de situaciones generales y de tránsito debido a la implementación de una nueva regulación dice en especial dice la USEC mantendrá actualizada en su página institucional de internet las nóminas vigentes de radioaficionados radioclubes radiofaros y repetidores en la página web del organismo hay justamente hay nóminas en ese sentido que por ejemplo hace muy poco se actualizó la la nómina de permiso vigente de radioaficionados después de casi un año en el cual no se ha sido en el curso de las actividades de contralor y monitoreo en frecuencias atribuidas de servicios aficionados los separadores ya lo vimos esta estación UCEC podrán efectuar comunicaciones generales utilizando el incentivo llamada de UCEC y si están en cumplimiento de las tareas en el ámbito de UCEC y no necesariamente son radioaficionados también como dentro de las disposiciones generales transitorias dice reiterar que las anteriores denominaciones de categoría vigente antes del primero de febrero del 27 que fue esa reglamentación que duró poco menos de un año se recono que la reglamentación que duró más fue la de 2003 en este siglo que duró 14 años 13 años 14 años y después se hizo una transición pequeña en el 2017 y arrancó al año siguiente con algunas modificaciones de importancia pero recogiendo lo 2017 la mayoría de las circunstancias y bueno justamente era se debía mantener la equivalencia de categoría y se establece que lo que establecía la reglamentación de 2003 la reglamentación de 2003 tenía dos categorías dos casi tres tenía la categoría estándar y la categoría avanzada y una categoría que no era una categoría avanzada amérita y bueno se establece que los revisión de permisos de avanzada y avanzada amérita se pasaban a llamar como categoría superior y en el caso de estándar pasaban a atentar categoría general y este es un concepto que se fue incorporado en la reglamentación que dice que expedía la documentación gestionada ante URSEC el certificado distintivo especial UR, permiso de estación o permiso de radio adicional que son los cuatro tipos de documentos que pide la administración el interesado dispone de un plazo máximo de 30 días hábiles para proceder al retiro de los mismos en la sede de URSEC vencido dicho plazo sin efectuarse el retiro se dejará sin efecto la autorización otorgada dando de baja los registros correspondientes al momento y se destruye la documentación al momento que URSEC implemente un procedimiento de envío de la citada documentación al domicilio en territorio nacional declarado por el interesado para ese efecto cesará la vigencia del presentado plazo esto es una norma transitoria pero como hasta el momento no se ha procedido al envío automático de los permisos que se soliciten o certificado se solicite a la dirección que declara el titular por lo tanto es total vigencia o sea que si la documentación no se retira los 30 días de ser confesionada es nada baja y destruida y acá nos quedamos por hoy